Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Carol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy como pueden ver les traigo otro videito de depuración de clóset, si no me equivoco esta es la segunda o el segundo video que les hago de depurando mi clóset Esto es justo y necesario chicos porque siento que a veces tenemos tantas cosas en nuestro clóset que ni sabemos que tenemos, ni nos acordamos que teníamos cosas Y aparte ustedes ven que a veces las marcas nos envían ropa y pedimos y pedimos y pedimos ropa y lo único que hacemos es acumular ropa y esto se vuelve un desastre Y aparte ustedes pueden ver el tamaño de mi clóset, es súper hiper chiquitito y tengo demasiadas cosas, así que dije ¿saben qué? Quiero limpiar este clóset y dije ¿por qué no grabarlo aquí con ustedes si ya anteriormente pues lo hemos hecho juntos? Así que vamos a pasar a limpiar este clóset, a depurarlo, a ver qué me gusta, a ver qué no me gusta y a sacar un montón de cosas que ni tenía idea que tenía Así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí sin mezclar vamos a comenzar Y bueno como les decía vamos a pasar a depurar este clóset que por favor ustedes no me juzguen, no vayan a decir nada pero tengo un desastre aquí Pero dije vamos a grabarlo, why not, por qué no compartir esto con ustedes y aparte ustedes ya lo habían visto la primera vez también estuvo así igual de desordenado Que como está ahorita, así es como está mi clóset en estos momentos, sé que es un desastre, la parte de arriba tengo también un montón de cosas La partecita de arriba lo voy a estar haciendo ya separado sola porque como que es arriba y se tapa entonces va a ser muy difícil de poder grabar la parte de arriba Pero también tengo un desastre, sobre todo es porque tengo cajas que debería ir revisando y tirar Lo que pasa es que guardo ahí las cajas de mis luces, también guardo aquí telas que ven por acá que usaba para mis fondos Ya no lo estoy usando pero en cualquier momento pues sirve y son cosas que no voy a tirar Pero vámonos por este clóset que como pueden ver ustedes, oh my god, yo lo veo y a mí literalmente me quiere dar es el patatú de todo Quise hacer esta depuración porque tengo muchas ropas para frío y yo les voy a ser sincera, aquí en Orlando, Florida que es donde yo vivo, en la Florida no hace tanto frío O sea, de vez en cuando puede hacer frío pero no es para usar algunas chaquetas que ustedes van a ver que tengo por acá Entonces por eso quise hacer este tipo de videos, sobre todo para poder deshacerme de ese tipo de ropa Así que vamos a empezar porque si no esto se va a hacer kilométrico y espero y no porque si no nos va a tocar hacer una segunda parte Así que voy a empezar, ¿qué será? Voy a empezar por el medio porque se me va a ser difícil entrar por acá Porque les digo, mi clóset es súper chiquitito y la puerta, no sé, la tenía que hacer como que más grande para poder ver el clóset Porque por lo menos aquí adentro ya no puedo ver y por acá adentro tampoco puedo ver Entonces vamos a empezar por acá por el medio sin ningún orden, vamos a sacar cosas y ya Miren, aquí tengo esta chaquetita, esta sí la voy a dejar porque, como les digo, no siempre hace frío pero también a veces hace frío Entonces este tipo de chaquetas sí me gusta y es algo que pues sí me gustaría dejar aquí en mi clóset Lo voy a estar colocando aquí a un lado las cosas que voy a dejar y lo que no lo voy a estar colocando aquí en el piso Porque las cosas que no quiero, la ropa que no quiero la vamos a pasar a donar Por acá tengo este conjuntito, wow, miren, ven para que ustedes vean A veces uno tiene tantas cosas que uno ni sabe lo que tiene, ni sabe lo que no tiene Este conjuntito es demasiado lindo y siento que lo puedo usar en cualquier momento Este lo voy a dejar porque ahorita que se viene el summertime está chévere Y es un conjunto que es súper lindo Por acá seguimos con este Este está súper lindo, es demasiado bello Este tengo, si no me equivoco, tengo tiempito con él cuando yo vivía en Tennessee Por eso lo pedí Me gusta y esto se ve súper bello, así con unas botas Pero nuevamente les digo, siento que aquí no hace lo suficientemente frío Y tampoco es que salgo así para vestirme Pero esto puesto con unos leggings negros y unas botas está súper bonito Esto no sé, creo que lo voy a poner en veremos Ok, vamos a tener una área de veremos y ya luego decido si me lo quedo o no Este lo voy a dejar porque este es como más playero Por lo menos cuando se venga verano para ir a la piscina, para ir a la playa Está chévere, así que este también lo voy a dejar Este también lo voy a estar dejando Estos son unos fennels El material no me encanta Yo, si usted me sigue en mi canal de vlogs, si no me sigue en mi canal de vlogs Vayan por allá, los invito Yo estaba buscando un tipo de feno así Como el que tiene mi suegro, el papá de mi novio, el papá de Peter Pero más grueso Este por el momento lo voy a dejar Pero si yo voy a encontrar uno así Que sea como una telita más gruesa No voy a deshacer de este Uy, yo creo que no me quiero deshacer de absolutamente nada Este también lo voy a estar dejando Porque dice 90's Baby Y pues yo soy del año 90 Así que lo voy a estar dejando O sea, no es que sea del año 1990 Pero soy del 90, ¿me entienden? Tengo por acá esto Súper lindo Que literalmente lo compré en Forever 21 Y lo usé solamente para ir al evento de Urban Decay Y más nunca lo usé Primero porque es muy llamativo Segundo porque pues no salgo mucho para ningún lado que digamos Y esta partecita que es un body También lo compré ahí como para combinarlo, ¿me entienden? Porque esto solamente es una partecita como transparente Y tampoco más nunca lo usé Y pues lo usé solamente para eso Y yo no soy amante de este tipo de body Así que voy a pasar este a donar Esto sí lo voy a estar dejando Nunca en mi vida me lo he puesto Pero siento que son súper súper lindos Así que este sí lo voy a estar dejando Y es como medio transparentito Es súper lindo Yo me lo imagino con un pantalón blanco O algo así Se vería bonito Esto es un conjuntito Viene con un conjuntito Esto lo voy a pasar a donar también Porque honestamente no me lo pongo Y llevo mucho tiempo ya con él Y siempre digo Lo voy a dejar A lo mejor me lo pongo en algún momento Y al final no me lo pongo chicos Entonces voy a pasar a donarlo Y voy a tratar de buscar su conjuntito Porque debe de estar en un lugar por acá Así que este se va para donación Al igual que este que está aquí Miren como tengo los ganchos Oh my goodness Esto es un desastre Este también lo voy a pasar a donar Llevo también tiempito con él Pero algo que no me gusta Y que normalmente lo uso Es para videos Nada más porque este se sale A cada rato Se sale esto Entonces si ustedes se imaginan Yo andar en la calle Y que se me esté saliendo eso Y que después no me lo pueda poner No, no se puede Este también lo voy a pasar a donar También tengo tiempito con él Creo si no me equivoco De Zaffel Y nunca Miren tiene la etiqueta y todo Hay cosas que yo digo Oh my goodness Son demasiado bonitos Lo quiero dejar Para ver Cuando lo puedo usar Pero honestamente Nunca llega el momento Y lo tengo ahí parado Así que este también Lo voy a pasar a donar Y tiene todavía la etiqueta Este enterizo Este sí no lo voy a pasar a donar Este me gusta muchísimo Y este no lo he usado jamás Pero siento que en cualquier ocasión Se puede usar Así que ese sí lo voy a estar dejando Por acá tengo este conjunto Que también voy a pasar a donar Creo que era un conjunto Tengo que ver si encuentro La parte de arriba Pero es un pantalón De estos Que bueno No sé Yo creo que sí Debería dejármelo Pero no sé Porque estos tipos de pantalones Se usan bastante Y pues no es algo que tengo Voy a probármelo Lo voy a poner aquí en donación Voy a probármelo Si me queda bien Como me gusta Lo voy a dejar Si no Lo voy a pasar a donar Por acá tengo esto Que esto va encimita Esto sí es algo que me gusta Por lo menos a veces uno se pone Una blusita de tirita Y se pone esto encima Queda bastante bien Este sí lo voy a estar dejando Por acá tengo este enterizo Que este lo compré hace tiempo En Asianame Y si no me equivoco Lo compré Oh my god Esto llega conmigo Como unos ¿Qué será? Como unos 6-7 años Me acuerdo yo Que yo lo compré Y lo usé En unas navidades De estreno Pero este lo voy a dejar Porque es súper lindo Es elegante Y viene con una corredita Que no sé dónde está Este lo voy a dejar Porque siento que Es como que bien sencillo Con una correa Un collar bien bonito Pues te da el toque Tenemos por acá Este otro Este también Este también tiene su etiqueta Aquí creo A ver Sí creo que Ah sí miren Este también tiene su etiqueta Pero este también Lo voy a pasar a donar Porque siento que me queda Un poquito aparetado Más de lo que me gusta Y miren Tiene todavía la etiqueta Y aparte Este me lo estuvieron enviando No fue algo que Yo pedí en la orden Me acuerdo yo En YesStyle Entonces lo voy a estar pasando A donar Este pantalón Tiene su conjuntito también Nunca lo usé El pantalón La parte de arriba Sí siempre lo usaba Pero lo voy a pasar a donar También porque Nunca lo usé Y ya ni sé Si esto me queda O no Nunca me lo he puesto Déjenme probarlo A ver Así que lo voy a poner En veremos Pero la parte de arriba Sí lo quiero donar Porque la parte de arriba Me queda bien bien chiquitito Este que está aquí Por los momentos Lo voy a dejar Esto con unos pantalones altos Siento que se ve bien Así que por los momentos Lo voy a estar dejando Ya para la próxima Si no le doy uso Sí creo que me voy a estar Pues deshaciendo de él Por acá tengo este otro Que también tiene la etiqueta Este yo pensé más Que era un vestido Pero no No es un vestido Es bien cortito Y no me lo puedo poner Así que lo voy a pasar A donar también Este sí lo voy a estar dejando Es un conjuntito No he tenido la oportunidad De usarlo Pero siento que cuando tenga La oportunidad de usarlo Le voy a dar Un muy buen uso Por acá tengo este otro Que también lo pedí In YesStyle Este no lo he usado Jamás también Porque creo que lo pedí En la última orden Oh no Este no fue YesStyle Este fue en Dress Lily Algo así Pero tampoco lo he usado Miren Se arrucha aquí Y estos enterizos Me encanta Esto lo voy a estar dejando Porque yo siento Que los enterizos Los vestidos Todas esas cosas Te sacan de apuro Te los pones Y te ves elegante Y ya Te pones un buen zarcillo Un buen collarcito Y te saca de apuro Así que ese sí Lo va a estar dejando Por acá tengo este otro Que no lo he usado tampoco Pero este también Lo va a estar dejando Porque me encanta Para el próximo invierno Lo va a estar usando Yo lo iba a usar Creo que para Navidad Creo que lo iba a usar Pero no se me dio Entonces coloqué otra cosa Pero ese sí Lo va a estar dejando Por acá tengo esto Que viene con Una partecita de arriba Debería empezar A colocarme cosas Ponerme cosas así Y no lo hago chicos Por los momentos Lo voy a dejar Voy a ver Dónde está la parte De arriba Porque este me encanta Este conjuntito Sí me fascina Por acá tengo Esta blusita Voy a pasar a donarlo Este yo normalmente Lo uso solamente Para grabar Porque es Extremadamente Escotado Para mi gusto Y yo no soy mucho De mostrar No es lo mío No me gusta Así que lo voy a pasar A donar Esta otra La voy a estar También donando Porque no es Porque no es mi estilo Lo pedí No sé por qué Lo pedí Pero no es mucho De mi estilo Así que lo voy a pasar A donar Tengo aquí este conjuntito Que la vez pasada Decidí quedármelo Pero siento que ya es hora De decirle bye bye Así que lo voy a estar Pasando a donar También El pantalón me encanta Pero nunca me lo puse Porque me queda Extremadamente largo Y me queda flojo Así que Ese lo voy a pasar A donar Al igual que Este vestido Por acá Ay los ganchos Me traen loca Chicos Este conjuntito También No sé por qué Lo pedí Yo creo que En la página Se veía diferente Pero no sé Pero no es mucho De mi estilo Así que este También lo voy a pasar A donar Y como pueden ver Todavía tiene etiqueta Y todo Esta chaqueta La voy a pasar A donar también Porque tengo aquí Esta liba Y no necesito Honestamente Tener Mil y un Chaquetas De blue jean Yo estaba La última vez Lo que quería hacer Era como tener De diferentes colores Pero miren El color es muy Muy parecido Así que voy a pasar A donar este Y voy a quedar Con el Levi Sí voy a estar quedando Con este blanco Porque precisamente Como les digo Quiero tener De distintos colores Pero no que sean Muy muy parecidos Este sí Lo voy a estar dejando Esta blusa Porque me encanta Me fascina No he tenido la oportunidad De usarlo Lo he usado Para videos Pero no lo he usado Para salir Así que este Sí se va a quedar Conmigo Por los momentos Hasta que encuentre El momento De usarlo Por acá Tengo esta otra Este también Es mucho De mi estilo Por los momentos También lo voy a dejar Porque siento Que se ve lindo Con unos pantalones De mezclilla Se va a ver Súper súper lindo Ah miren Aquí tengo esto Y nunca me lo puse Jamás me lo puse Es más Creo que me lo enviaron Doble Y yo le mandé Uno a mi mamá Ya no me acuerdo Creo que sí A ver Déjenme verlo bien Miren Es algo así ¿Ven? Pero ¿Saben qué? Lo va a pasar A donar Aquí tengo este otro Ay miren Ya ni me acordaba De este ¿Ven? ¿Ven? Entonces está bien Que done el otro Porque con este Sí me voy a quedar Con este Voy a pasar a donar Esta faldita Es súper súper linda Pero no sé Nunca me la puse Me la quiero quedar Pero a la misma Lo quiero donar Creo que lo va a pasar A donar Chicos Sí Ahí me pasará A donarlo Seguimos por acá Con este otro Este es mi favorito Este todavía No me voy a deshacer De él No he tenido la oportunidad De usarlo Para salir Pero sí para videos Así que por los momentos Sí me voy a quedar con él Como pudieron ver Todavía tiene la etiqueta Voy a donar Este vestidito Llevo tiempito ya Con él Pero creo que ya Es hora de decirle Bye Bye Así que lo voy a poner A donar Al igual que Esta blusa Por acá No es mucho de mi estilo También la voy a pasar A donar Porque no es mucho De mi estilo No sé A veces pido cosas Que en su momento Me gusta Pero después me pongo A pensar Y digo Pero este No es mucho Este no es mucho De mi estilo ¿Y por qué lo pedí? Y miren Todavía tiene la etiqueta Y todo Pero no es mucho De mi estilo Que digamos No es mucho de mi estilo Y tampoco es algo Que yo puedo usar Para grabar Porque a veces Yo dejo blusitas Con propósitos De poder grabar Con él Para no siempre Usar la misma ropa Pero como es De mangas largas Y es blanco Es muy peligroso Usarlo para grabar Así que ese Va para donación Este me lo va a estar quedando Es uno de mis favoritos Y nunca lo he usado Este también Me lo va a estar quedando Este debería ponerlo En mi cuarto Lo que pasa En mi closet Aquí Tengo cosas Que son más que todo Para salir Y en mi cuarto Pongo la ropa Que uso A diario Porque si ustedes Me siguen En mi canal De vlogs Yo siempre uso La misma ropa Para diario Porque honestamente No es que haga La gran cosa Tengo por acá Este Que es lindo Es bien playero Pero tampoco Es mucho de mi estilo Chicos Así que también Lo voy a pasar A donar Por eso les digo A veces pido cosas Y no sé Por qué lo pedí Tengo aquí Esta blusita Que lleva años De la vida Conmigo Creo que ya le he dado Bastante Bastante uso Así que voy a ponerlo A donar también Este que está aquí Es una blusita Normal Así que Voy a usar a diario Así que por los momentos Lo voy a dejar Solamente por propósitos De usarlo a diario Por acá Tengo este otro Que este también Lo voy a dejar Nunca lo he usado Pero me encanta Y adentro Te pones un top Y se va a ver Súper, súper lindo Tengo aquí este otro Que Ven Oh, miren Se parece al otro Pero este me gusta más Que el otro Que mostré Este sí lo voy a dejar Porque me encanta La partecita de atrás Y creo Si no me equivoco Lo usé la otra vez Que mis amigas Estaban aquí Por acá tengo Este otro Súper lindo Este también lo voy a dejar Este tiene perlitas En la partecita de adentro Este lo voy a dejar Lo único Que no me gusta mucho Es que esta partecita Siento que me pica un poco Pero lo he usado Para videos Pero no lo he usado Para salir Y siento que ese Con un pantalón alto También se va a ver Muy muy bonito Por acá tengo esto Que yo lo pedí Para colocármelo Como encimita De algo También lo voy a dejar Ahora por los momentos Porque como pueden ver Es cortito Entonces tú te puedes poner Una blusita de tirita Y arriba te pones eso Y se ve chévere Esto Yo no sé por qué Todavía lo tengo aquí Y no he pasado A donarlo Ni nada por el estilo Creo que porque Lo uso más que todo Para videos Pero como pueden ver Es bien chiquitito Es bien escotado Lo voy a donar Porque ya lleva tiempo Conmigo Y es algo que No es que lo voy a usar Sino que lo dejé Más que todo Por propósitos de videos Vamos bastante bien chicos Vamos bien bien rápido Voy a pasar a donar esto Que es un unicornio Yo lo compré Porque no sé Me pareció Súper cute Pero aquí honestamente No hace frío chicos Aquí no es de que Puedes amanecer Con un suéter de esto A veces sí Pero ya como que Te lo quitas al rato Porque no hace tanto frío Como si vivieras en Boston Si vivieras en Chicago Nueva York En otros lugares No Entonces yo lo había comprado Porque se me parecía cute Usarlo como pijamas Pero yo no puedo dormir Con cosas así Tan grandes encima de mí Por acá tengo este otro Vestidito Muy lindo Este siempre Me ha encantado Es espectacular Pero creo que es tiempo De decirle adiós Este yo lo Pedí Cuando apenas Me empezaron a enviar ropa Cuando apenas Casi empecé A hacer YouTube Cuando vivíamos en Tennessee Pero siento que Ya es momento De decirle adiós Nunca lo usé Jamás lo usé En mi vida No te lo puedes colocar Sin nada A pesar de que es un vestido Porque tiene esto abierto Y se te puede ver todo Entonces me gusta Pero nunca he tenido Como la oportunidad De usarlo Porque no me gustaría Ponerme Como un vestido Que sea más o menos largo Con un leggings Creo que se ve como feo Así que por eso Nunca lo he usado Y creo que es tiempo De decirle adiós Esto me lo va a quedar Este lo pedí No hace mucho Está nuevo todavía Y esto para ponérselo Adentro con algo negro Está súper súper bonito Así que con ese Me voy a quedar Por acá tengo este otro Que también es tiempo De decirle ya adiós Llevo mucho tiempo Con él también Así que es hora Ya de decirle adiós Miren que vamos Bastante bien Creo que la última vez Me costó mucho Decirle adiós A muchas cosas Pero no chicos Este closet No me cabe absolutamente nada Y ya es tiempo De decirle adiós A muchas cosas Al igual que este También es hora De decirle adiós No es algo que use mucho Así que también Va para donación Y lo bueno Es que va para Una buena causa Para personas Que de verdad Lo necesitan Por acá tengo esta No sé Esta es como Una camisa Pero esta sí La voy a estar dejando No la he usado Pero en cualquier momento La puedo usar Me gusta muchísimo Es como bien elegante Bien chic Así que Lo va a estar dejando Por acá También tengo este otro Que es muy parecido Miren que elegante Este también me encanta Así que este también Lo va a estar dejando Por los momentos Por acá tengo Este vestidito De blue jean Que está súper lindo Este también está nuevo Creo que Me llevo en la última orden De J style Este todavía También lo va a estar dejando Por eso Decidí Dejar el otro Y poder quedarme Con este Por acá Tengo esta blusita Que también Es hora De decirle adiós Lleva mucho tiempo Conmigo Así que También Le voy a decir Adiós A ella Seguimos Por acá Esta me encanta Me fascina Es súper chic Es súper divino No he tenido la oportunidad De usarlo Es más Ya ni me acordaba Que lo tenía Ni siquiera Para grabarlo Usado Tengo que usarlo Para grabar Así que Por los momentos Me lo va a quedar Porque me encanta Es divino I love it Seguimos aquí con esto Que no he tenido la oportunidad De usarlo Pero ya creo que Va a ser tiempo De usarlo Lo que pasa es que La cosa con estos enterizos Eso es lo único malo Las cosas de los enterizos Es que para usar el baño Es que te tienes que quitar todo Y eso es lo único malo Pero este me lo va a estar quedando Lo puedo estar usando ya En cualquier momento Aquí Así que lo voy a dejar A un lado Para ponerlo En mi cuarto Que es el lugar Donde pongo la ropa Que uso Este vestido Lo pedí No hace mucho En Creo que Joins Este lo voy a estar dejando Es divino Es espectacular A ver cuando Lo uso Me encanta Lo único Es que Si Tengo que ponerme Algo como que adentro Porque siento Que se nota un poquito Ya saben que las ropas asiáticas El material es así A veces se ven Entonces pues hay que Usar algo encima Por acá tengo Este otro vestidito Que por cierto Este era Para mi mamá Y ellos enviaron La talla equivocada La enviaron en talla 4 Entonces por eso Yo me lo quedé Lo voy a dejar Porque yo no tengo vestidos así Y también lo voy a dejar Porque A lo mejor si a mi mamá Le queda este Porque el que yo le pedí A ella le quedó muy muy grande Entonces a lo mejor Ella le puede quedar este Y se lo puedo dar a ella O pues me lo quedo yo Al igual que este otro Vestido azul Que tengo por acá Que me encanta Que es divino Que por cierto Viene mi graduación Pero aquí en Estados Unidos No se celebra así como En Latinoamérica Que las personas Hacen su rumba Después de graduarse Y eso Pero aquí no Pero este me encantó En cualquier ocasión Lo puedo usar Esto sí Estos vestidos Me quedan un poquito flojitos Porque son talla 4 Y yo soy talla 3 Yo lo quise Pero una talla Más grandecito Porque ya ven Que las tallas asiáticas A veces son Más chiquitos De los americanos Entonces Lo pedí un poquito grande Pero ese vestido Me encanta Así que lo voy a estar dejando Y ya No puedo creer Que vacié Toda esta partecita De adentro de mi closet Así que Vamos a seguir por acá Este sí lo voy a estar dejando Este lo pedí no hace mucho Me encanta Está súper súper lindo Me encantan las mangas Por acá tengo este otro Que este también Lo voy a estar dejando Me encanta Es súper lindo Es súper elegante Así que Por ahora Lo voy a estar dejando Y miren Todavía tiene la etiqueta Ahí Este vestido Sí lo voy a dejar Porque sí Es uno de mis favoritos Me gusta muchísimo No he tenido la oportunidad De usarlo Pero es súper bonito Y miren También todavía tiene la etiqueta Así que por los momentos Lo voy a dejar Por acá tenemos Este otro vestido Por lo que También voy a dejar Por los momentos Porque se parece A este que cargo así Y aparte Pues ahorita se viene primavera Puede ser que lo empiece A usar ahorita Entonces por los momentos Lo voy a dejar Lo voy a tener que poner En el piso Porque se me va a caer Toda la ropa Que tengo amontonada aquí Este lo voy a estar dejando Por los momentos Llevo tiempo con él Pero me encanta Es súper lindo Y este lo voy a colocar En la área Allá de mi cuarto Porque lo puedo usar A diario Por acá tengo este vestido Saben que yo no soy mucho De usar vestidos así Muy pegados Ni nada por el estilo Pero lo quiero dejar Porque me encanta Porque es diferente Y parece que fuera Un vestido de Sara Así que por los momentos Lo voy a dejar Este me lo enviaron O lo pedí no hace mucho Y por los momentos Lo voy a dejar Por acá tengo este Otro de blue jean Es súper lindo Me encanta también Pero si no me equivoco Me queda muy muy grande De por acá Saben que déjenme Lo voy a dejar En la área de veremos Para probármelo Porque me encanta Nunca he tenido la oportunidad De usarlo Solamente para una foto Y ya Pero siento que me queda Un poquito grande De por acá Entonces tengo que probármelo A ver Este voy a decirle adiós No es mi estilo No sé por qué lo pedí Pero lo estuve pidiendo Le voy a decir adiós Nunca lo he usado Así que va para donación Por acá tengo este Que es súper lindo Me encanta la verdad Y es muy muy elegante Pero Esto no me gusta para nada No me gustan los bodies Chicos Es la cosa más incómoda Que puede existir en el mundo Así que ese va para donación Por acá tengo Estos dos Blusitas Que este me encanta Es súper súper lindo Nunca he tenido la oportunidad De usarlo Sí para Tomarme fotos Y eso Pero no para Salir ni nada No sé si quedármelo O no Creo que voy a pasar A donarlo Porque Es lindo Me encanta Pero creo que muestra mucho Y como les digo Yo no soy mucho De mostrar Este yo lo usé Para Creo que para Un día antes de navidad Y me encanta Este me encanta Lo voy a dejar aquí Porque la verdad Me gusta muchísimo Por acá tengo este Que también lo voy a dejar Porque me gusta mucho Es muy muy lindo Me encanta esta partecita Sí siento que se me caga un poquito Pero por los momentos Lo voy a dejar Voy a ir colocándolo aquí Porque Se me va a caer toda la ropa Nuevamente les digo Entonces para Evitar eso Aquí está la chaqueta Levi's Que les comentaba Que se parece al que pasé a donar Así que este sí Se va a quedar aquí conmigo Por acá tengo Esta blusita Que esta me encanta Me fascina Siento que Es bien como Elegante Y aparte Te lo pones con cualquier cosa Unos tacones Un buen accesorio Y se ve bonito Esta chaqueta Esta me encanta Pero Creo que es hora De decirle adiós Porque Le salieron como Pelotitas A la tela Entonces No me gusta Así que Este lo voy a pasar A donar también Este sí lo voy a dejar Siento que Cuando te colocas Una blusita de tiritas Y te pones esto encima Le da ese súper toque Al look Así que lo voy a estar dejando Miren aquí está La partecita de arriba De la falda Esa que les mostré Esta la voy a colocar Aquí a un lado Porque me lo va a estar quedando Este que está aquí Voy a pasar a donarlo Y este que está aquí Lo voy a dejar Porque este me lo regaló Peter Para año nuevo Si no me equivoco Y este lo voy a dejar Pero para usarlo a diario Está chévere Así que lo voy a dejar Porque también tengo que ir Por ese closet De mi cuarto Para ver con qué me quedo Y con qué no Porque también tengo Un montón de cosas ahí Este por los momentos Lo voy a dejar No me lo he puesto Para nada Pero me encanta Y es como un vestidito largo Y siento que con una buena correa Bien bonita Te va a quedar Esta es hora de decirle adiós Jamás lo usé Tuve la intención Pero nunca lo usé Y también siempre me dio Como cosita Esto Dañarlo Porque no sabía Cómo lavarlo Así que este ya Es hora de despedirme De él Por acá tengo esto Que es como Una blusita Chanel Me encanta Así que esta sí lo va a dejar Porque es bien elegante Por acá tengo esta Esto me encanta Me fascina Pero siento que es hora De decirle adiós Porque esta yo lo estoy usando Para Creo que para navidad Me iba a colocar El de leopardo Que les mostré O el de chita Que les mostré Pero al final me coloqué este Pero chicos Esto Pica Hasta no más decir Ya O sea yo andaba Súper incómoda Demasiado incómoda Así que es hora De decirle adiós Al igual que este vestidito Es muy lindo Pero siento que No es mucho de mi estilo Así que También le voy a decir Adiós a este vestidito Y también le voy a decir Adiós a este Que también pensé Que era como un vestido Pero es bien cortito Y no me gusta Como está La tela de esto Se ve muy printeado Muy No sé De mala calidad Y miren Todavía tiene la etiqueta No lo he usado Así que también lo voy a pasar A donar Este sí me lo va a estar quedando No es mucho de mi estilo Tampoco Pero me lo quiero quedar Por los momentos Y ya veremos La próxima vez Si me quedo con él O si no Por acá tengo este conjuntito Ven Por acá tengo muchos conjuntitos Que ni uso Este sí me lo va a quedar Este voy a pasar A donarlo también Me encanta Es súper lindo Pero me queda bien Aprestado de aquí Ustedes disculpen Que les diga de más Pero muy muy apretado Y bien bien cortito O sea Esto está para la playa Está chévere Por lo menos Cuando fuimos para Honduras Peter y yo Cuando fuimos De vacaciones Y eso Estaba chévere Usarlo para las playas Pero en sí en sí Como tal De otra manera No porque es bien cortito Y nuevamente les digo Me molesta mucho Mucho Allá abajo Porque me queda como cortito Por acá tengo esto Súper lindo Esto Por los momentos Lo voy a dejar Esto me lo compró mi mamá Si no me equivoco En Hong Kong Ya hace mucho tiempo O me lo compró en En No sé Creo que sí lo compré En Hong Kong No sé Pero esto lo compró mi mamá Y por los momentos Lo voy a dejar Porque Por lo menos Si voy a un lugar frío Con unas mangas largas Ponerme esa encima Se ve bien bonito Tengo por acá Este Como un blazer Esto se le llama blazer Creo que sí Y este lo pedí No hace mucho Este por los momentos También lo voy a dejar Se ve súper bonito Súper elegante A ver en qué momento Me lo pongo Por acá tengo este Que también es otro blazer Y yo siento que de esto Siempre hay que tener En tu closet Y este Si no me equivoco Lleva años conmigo Que compré Que era de mi mamá O era mío No sé Pero llevo mucho tiempo con él Por acá tengo este Que Qué triste Porque nunca en mi vida Lo usé chicos Jamás lo usé Y eso que yo pagué Y todo para arreglarlo Para que me lo arreglaran Y que me pudiera quedar Y nunca lo usé Así que voy a pasar A donarlo también Por acá tengo este Por los momentos Voy a quedar con este Porque es una chaquetita Diferente Y me gusta muchísimo Este sí me lo voy a estar quedando Tengo aquí Esto O esto también Me lo va a estar quedando Esto me lo mandó Huda Beauty Son súper lindos Y siempre he querido tener uno Y nunca he tenido Hasta que Huda Beauty me lo mandó Así que por los momentos Lo voy a dejar Esta blusita amarilla La voy a estar donando No es mucho de mi estilo Tampoco Nunca la he usado Solamente para propósitos De videos y ya Pero como tal No es mucho Pues de mi estilo Aquí tengo este Que la verdad Me encanta Me fascina Y este sí Lo voy a estar dejando Porque no sé Si se han dado cuenta Que la mayoría de cositas Que son así Las dejo Porque me gustan Muchísimo Por acá tengo este Short Que es así como Patente Y este yo también Lo mandé a arreglar Y me lo estuve colocando Cuando fui al YouTube Space Este lo voy a estar dejando Porque siento que Siempre es como chévere Tener diferentes tipos De cosas para abajo Así que este Por los momentos Lo voy a estar dejando Aquí voy a pasar A donar este vestidito Que lleva tiempo Tiempoísimo Conmigo también Que por cierto En la casa En nuestra casa Tengo una foto Con este vestido Pero siento que Ya es momento De decirle adiós Así que Ahí lo voy a poner Al igual que este Me encanta Está divino Me encantaría Poder usarlo Pero te voy a tener Que decir también Adiós chicos Porque me queda Muy apretado Nuevamente De esta parte Y eso que es Talla M Yo siempre Por lo general Trato de pedir Cosas como más grandes Y no chicos Me queda muy muy Apretado ahí Y eso es muy Incómodo Y eso que Es lindo La verdad Me encanta Qué mal que me quede Tan apretado ahí Y bien cortito También Entonces No me encanta Si hubiese sido Más bajito Hubiese estado Perfecto A este también Le voy a estar diciendo Adiós Llevo mucho tiempo Con él Creo que no lo he usado Ni para salir Solamente para Propósitos de video Pero ya es hora También de decirle adiós chicos Es difícil yo sé Decirle adiós a muchas cosas Pero hay que hacerlo chicos Hay que hacerlo Siempre dicen que es bueno Hacer depuración de tu closet Como es salir de la ropa vieja Para que podamos dejar entrar Cosas nuevas Siempre Siempre dicen eso Entonces hay que dejar ir las cosas Así que por ahora Ahí está Por acá tengo esta Otra chaquetita Que como les digo Ven Yo quería como tratar De tener de diferentes colores De suéteres Así que por ahora Voy a dejar este Porque es más oscuro Que el de Levi Tengo por acá este Que me encanta Y llevo mucho tiempo con él Pero también siento Que es hora de decirle Bye bye Al igual que esta blusita Que como pueden ver Todavía tiene la etiqueta Y todo Pero me queda Extremadamente apretado O sea Apretadísimo Y eso que es talla M A ver Creo que sí es talla M Sí Talla M Y me queda súper apretado Pero me encanta Esto es súper lindo Se ve súper elegante Pero no me queda Y también voy a decirle Bye bye a este Nunca lo he usado Nunca lo usé Pero ya llevo tiempo con él Y es hora de decirle Bye bye chicos Porque No sé No O sea es lindo Pero No me mata ¿Me entienden? Así que también Bye bye a este Por acá tengo Este que es Una faldita Que pedí en Gestava también Y nunca lo usé Así que También le voy a decir Bye bye No me encanta mucho No es mi estilo Y no es algo Que se ve elegante Que tú dices Ah es un short Que se ve elegante Por lo menos Como el de patente Y dice En cualquier ocasión Cualquier evento Que tenga Lo puedo usar No Ese es más como Para diario O algo así Pero como Yo siempre me pongo Lo mismo a diario Entonces Vamos a decirle Bye bye Por acá tengo Este otro Súper lindo Llevo tiempo De mi vida con él Nunca he tenido La oportunidad De usarlo Pero me encanta Y lo voy a dejar Porque me encanta Así que este Se va a quedar Aquí tengo Esta chaquetita Para lluvia Este sí lo tengo Que dejar Porque ya se viene La temporada De lluvia Así que este Lo voy a dejar Y es de la marca Columbia Creo que lo compramos La última vez Que mis papás Estuvieron aquí Así que Esta sí Se va a quedar Y más ahorita Que se viene La temporada De lluvia Tengo por acá Este otro Que también Lo voy a decir Bye bye No sé cuándo Pedí este Creo que no hace Mucho pedí este Pero aquí no hace Tanto frío así Chicos Y aparte de eso Son súper lindos Pero no te cubren Mucho el frío A juro siempre Te tienes que colocar Algo adentro Porque estos Tienen como huequitos Adentro y siempre Te va a entrar el frío Así que Este lo voy a decir También bye bye Tengo aquí Este otro Blazer Que nuevamente Les digo Estos son cosas Que hay que dejar Porque uno nunca sabe Cuando le toque Pues usar algo de esto Esta blusita Llevo años De mi vida con ella Y siempre digo Lo voy a usar Lo voy a usar Para diciembre Para diciembre Y nada Y no lo uso Creo que para este año Sí lo voy a usar Lo voy a dejar Por ahí Miren Tiene todavía la etiqueta Por acá tengo Este otro conjuntito Bien lindo Viene con su blusita Y su Faldita Pero creo que Ya es tiempo De decirle también Bye bye No es mucho de mi estilo Me gusta más Cuando son como de pantalones No tanto así Así que Este también lo voy a decir Bye bye Tengo esta otra chaquetita De American Eagle Que como pueden ver Es de otro color De blue jean Así que por los momentos Este también se va a quedar Porque bueno Es de otro colorcito Seguimos por acá Tengo este Este me encanta Este también lo voy a dejar Súper lindo Aquí no hace mucho frío Pero siempre es bueno tener Aunque sea uno Pero no tantos ¿Me entienden? Así que ese por los momentos Lo voy a dejar Esta blusita Wow Llevo mucho tiempo con ella Creo que fueron una De las primeras blusas Que me enviaron Cuando me empezaron A enviar ropa Y la verdad me encanta Pero está nuevecito Nunca le he encontrado El uso De cómo ponérmelo Ni nada Por el estilo Así que es hora También de mandarlos A la donación Esta blusa Sí la voy a pasar A donar Tengo tiempo También con ella Y no la uso Mucho Que digamos Así que También la voy a pasar A donar Al igual que este Conjuntito Bien lindo Lo usé una sola vez En mi vida Cuando fuimos para De crucero Para las playas Y eso Súper lindo Para esa ocasión Pero como tal No la usé más nunca Así que la voy a pasar También a donar Tengo aquí esta blusita Que me encanta Es súper divina Creo que por los momentos La voy a dejar Por los momentos Ya para la próxima A lo mejor Y lo pase a donar Por acá está este otro vestidito Que jamás he usado Y no sé por qué lo pedí Porque honestamente No es mucho de mi estilo Miren No es para nada De mi estilo Mejor dicho Y nunca lo usé Así que este también Lo va a pasar A donar Alguien le va a poder Sacar mejor provecho Por acá tengo este otro vestidito Que me queda como grande De por acá Así que este también Lo va a estar donando La verdad Que tenía pensado Como dejármelo A ver si lo uso a diario Pero no No me sirve chicos Tengo este conjuntito Súper lindo Por los momentos Lo voy a dejar No sabría como Que ponérmelo La verdad no tengo idea Pero por los momentos Lo voy a dejar Porque es todo transparente Pero me gusta Así que en cualquier momento Le puedo encontrar la forma Y tengo aquí esta falda Que me encanta Tipo Chanel Creo que la tengo que mandar A arreglar un poquito Porque me queda un poquito Floja Pero honestamente Me encanta Me gusta muchísimo Así que Esa la voy a dejar Y como pueden ver Todavía tiene la etiqueta Y todo Voy a blindar aquí este Y ya por último Para ya terminar Tengo dos parecidos De estos A ver Déjenme ver este Está este Y está este ¿Ven? Son bien parecidos O sea Son parecidos Pero a la misma vez Son diferentes Wow Ni tenía idea de este Miren qué bonito Ven Es que uno tiene cosas Que ni pendiente Ni se acuerda uno Y todavía tiene la etiqueta ahí Por los momentos Lo voy a dejar Wow Yo no puedo creer Lo rápido Que hicimos esto Yo pensé que iba a tardar Mucho tiempo Y también pensé Que íbamos a hacer Una segunda parte Pero no fue necesario Hacer una segunda parte La verdad Fui muy rápido Con mis ropas Yo sé que A veces me tardo Porque empiezo a hablar Y lo otro Y no es la idea La idea es Ni pensarlo Y ponerlo a donar Porque si tú te pones a pensar No quieres Puedes donar Absolutamente nada Y te quieres quedar Nuevamente con todo Así que Tengo muchas cosas Que llevar a donar Ya tengo otra bolsa Imagínense Que estuve haciendo No de este closet Sino del de mi cuarto Así que Tengo varias cositas Que llevar Pero muchísimas gracias Por pasar aquí conmigo Déjenme cierro esto Para que no sea tan feo chicos Pero gracias Por estar aquí Gracias por acompañarme A limpiar este closet A depurarlo A sacar algunas cosas Que ya necesitan Ser sacadas de aquí Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden De seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!